El buen Víctor Amigos de Polifonía, seguimos viajando por la Finpro y todo lo que está ocurriendo y entre los amigos musicales que nos hemos ido topando nos encontramos con Víctor de Viento Roots Hola Bueno, dice Facebook que así no Entonces sí, así es Víctor, ¿cuál ha sido tu experiencia en la Finpro? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué has encontrado? ¿Con qué te has topado? Entre sorpresas, quizá alguna que otra decepción ¿Qué ha estado ocurriendo en la Finpro? Pues mira, la verdad es que es la primera vez que ando por acá entonces ando como que observando más que nada ha sido como que un proceso de observar y prepararse y retroalimentar La Finpro es un lugar para venir bien preparado y estudiar a las personas algo a lo mejor no traía tan estudiado pero ya estoy como que empezando a agarrar como la onda ¿no? de cómo está aquí he tenido la oportunidad de hacer varios contactos con gente muy interesante una que otra agencia de booking gente que está relacionada con el reggae nosotros hacemos reggae ayer en Monterrey estamos haciendo reggae tratamos de exportarlo y llevarlo a otros países y a otras ciudades entonces ya hicimos por ahí algún contacto como por ejemplo con Talula Neira que es hermana del buen Kike Neira de Chile entonces es un lazo importantísimo ¿no? Claro Sí Claro ¿Cómo te enteras tú de la Finpro? ¿Cómo llegas a darte cuenta de que existe este foro para los proyectos musicales? Claro Claro, mira hubo una convocatoria pues este año la participación de Nuevo León lamentablemente no alcanzamos a entrar a la convocatoria por X o Y pero a raíz de esa convocatoria me entero que existe la Finpro la verdad yo desconocía por ahí había escuchado pero no había investigado bien de qué se trataba y ya vi de qué se trataba entonces decidí hacer como que el viaje pues para conocer observar documentarnos y pues obviamente hacer conexiones ¿no? que es lo más importante pues hacer el networking en este caso tú como visitante a la Finpro ¿tú qué estás aportando? digo ya nos hablaste un poco de qué es lo que te encontraste qué es lo que tú buscabas que al parecer se está dando pero tú también al mismo tiempo como músico como partícipe del arte de hacer música ¿qué también vienes a aportar a la Finpro? Claro pues mira ahorita se me vienen en la mente dos cosas una es compartir la música que estamos haciendo también estamos hablando hace rato con unos compañeros por ejemplo del género reggae es que a nosotros en México estamos importando demasiada música y no estamos exportando entonces dentro de de esa de esta este esto que estaba pasando este pues una de las situaciones es también la cuestión de la calidad musical está hacerse preguntas ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿por qué no estamos llevando nuestra música a otros lados así como la estamos importando entonces estamos tratando de mostrar el trabajo que estamos haciendo y también algo que ha aportado que creo que ha aportado y que fue algo muy peculiar que pasó ayer pues fue hacer conexiones creo que que tengo pues un don de conectar a algunas personas ahí entonces por ejemplo pasó con unos compañeros este que vivían de Argentina que traían un proyecto muy interesante que metieron como insights de música mexicana y lo asocié con con el proyecto de Jonás entonces ayer los conecté fue el show de Jonás y los llevamos hicieron el conecte entonces pues ya están en pláticas ahí para armar algo a futuro excelente la escena de Monterrey ¿qué tal se encuentran en estos momentos? digo desafortunadamente pasaron por una etapa de un tanto de decadencia de pronto tenemos noticias que quiere resurgir pero tú como partícipe ya directo ¿cómo la puedes evaluar en estos momentos a la escena? claro pues mira si hay Monterrey fue muy sonada hace mucho tiempo por la conocida avanzada regia que algunos de los músicos siguen exponiendo ahí su música vaya y creo que hay una escena que está resurgiendo digo a partir del 2011 y todo eso que se vino la ola de violencia se acabaron los foros no había nada estuvo muerto casi por dos años pero eso ayudó a que las bandas pues desde nuestra trinchera por así decirlo nos pusiamos a hacer un proceso creativo en vez de estar exponiendo tanto nos juntamos a crear y ahorita ya es cuando estamos como cosechando recibiendo un poco de los frutos de toda esa creatividad entonces es el momento donde está resurgiendo están resurgiendo los foros musicales los foros culturales los bares que es donde principalmente entonces creo que está estamos en un momento muy bueno donde está resurgiendo la escena y bueno ya han escuchado los festivales que se han hecho Pal Norte Machaca que pues están poniendo como el nombre de la ciudad en alto en cuestión de festivales de la escena local tapatía que conoces o tú como visualizas a nosotros los tapatíos musicalmente hablando ya pues mira para empezar con la feria con la finpro que ya están a la vanguardia en la música y en la cuestión de donde yo me amo más que es el reggae el escato de eso pues hay proyectos muy buenos por ejemplo los Monterebels está el proyecto de Nati con Octavio que bueno Octavio antes era el bajista de Viento Rux que se vino para acá los Funko que andan por acá que estuvieron tocando el año pasado entonces creo que hay una escena que están innovando están haciendo las cosas bien están llegando a Monterrey y eso quiere decir que están haciendo las cosas muy chido excelente para la gente que apenas también está conociendo tu proyecto ¿cómo los pueden encontrar? ¿cómo pueden darle seguimiento también a lo que tú vienes ofreciendo? claro buenísimo el proyecto se llama Viento Rux que es como raíz pero en español y nos pueden encontrar en las redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook principalmente en Facebook es donde tenemos más comunicación y bueno donde están todas las redes y está el disco nuevo que acabamos de estrenar que es Reggae City es en la VientoRux.com y ahí pueden escuchar el disco viene el contacto directo con la banda y pues ahí nos pueden encontrar excelente Víctor muchas gracias bienvenido a Guadalajara en todos los aspectos musicalmente hablando y ahora sí como pues ya copartícipe de todo esto de lo que está ocurriendo con la Finpro y pues esperamos que pronto digo no solamente tenerte aquí como como a venir a visualizar o venir a tratar de conectar sino ya con una presentación de la banda con todo lo que corresponde estaría buenísimo sí no de hecho es completamente la idea venir como hacer puntos para venir el próximo año y ver la posibilidad de presentar algo este ojalá que se pueda y venir ahora sí que mucho más preparado para ya venir con festivales específicos excelente pues muchas gracias Víctor de VientoRux y Rux pues hay que estarlo siguiendo hay que estar ahí y sobre todo apoyar a la escena local claro no completamente hay que echarnos la mano hay que compartir el conocimiento que es lo que estamos haciendo ahora y definitivamente esto es compartir excelente amigos de Polifonía vamos a seguir navegando por la Finpro y pues ahorita nos volvemos a conectar